Hola, ¿qué tal? Desde el Ayuntamiento de Cartagena empezamos a trabajar de una forma muy discreta para poder intentar encontrar un nuevo patrocinador que junto con el Ayuntamiento de Cartagena, por supuesto, ahí vamos a seguir estando, claro que sí, pero que pudiéramos y que se hiciera posible la continuidad de este club. No voy a negarles que ha sido un proceso complicado, pero hoy podemos sentirnos totalmente orgullosos todos, todos y cada uno de nosotros porque cada cual ha aportado su granito de arena y la celebración de hoy, el día importante, debe ser compartido por todos y cada uno de los que estamos aquí. Todos lo sabéis, habéis contribuido, cada cual en su alícuota parte de responsabilidad y en la medida en la que ha podido, ha contribuido a la viabilidad y todo este esfuerzo de verdad y de todo corazón ha merecido muchísimo la pena. Aprovechar la ocasión para informarles, porque para mí, como alcaldesa del municipio de Cartagena, es una cuestión muy, muy importante y quería compartir con todos ustedes e informarles que tan pronto como se cerró el acuerdo entre la empresa, quise hacer partícipes de la decisión a todos los grupos municipales. Con representación en la Corporación Municipal, están aquí hoy presentes sus portavoces y quería agradecer públicamente, en primer lugar, la rápida respuesta a la llamada de urgencia en una junta de portavoces que convoqué a tal efecto extraordinario y urgente, porque la verdad, y quiero agradecerlo hoy aquí públicamente, la colaboración, la mano tendida al Gobierno, porque es un proyecto de todos, un proyecto con vocación de permanencia del hoy y del mañana, que nace con el apoyo unánime de toda la Corporación Municipal y eso da una tranquilidad al mundo del deporte y a Cartagena, que creo que hoy, tal y como están las cosas en política, no tiene precio alguno. Así que muchísimas gracias de todo corazón a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. En los 25 años de historia del Fútbol Sala en Cartagena hay fechas especiales que se escriben con letras de oro, fechas que han significado un antes y un después en nuestra historia. El 13 de junio de 1998, cuando de la mano de Antonio Mínguez y Gines Saez, el club asciende a la División de Honor de Fútbol Sala. Un 7 de agosto del 2003, un tal Manuel Tobías, mejor jugador del mundo, llega a Cartagena y nos pone de pronto en el panorama internacional de nuestro deporte. Un 9 de abril de 2016, de la mano de Juan Fernando Romero, el club vuelve a la élite tras cuatro años muy duros en segunda división. Y un 14 de agosto de 2018, hoy, de la mano de los hermanos Jiménez Bosque y su empresa Jimbo Fresh, se inicia un nuevo proyecto en Cartagena con unas perspectivas de presente y de futuro impensables tan solo hace unas semanas y que van a dar todo lo que durante años he soñado como presidente del club. Viabilidad, recursos y gestión para poder seguir creciendo sin límites. Hoy, en mi último acto como presidente, solo me queda agradecer. En primer lugar, a nuestra alcaldesa, Ana Belén, gran artífice para que esto hoy sea una realidad. Muchas gracias. A mi junta directiva, Carlos, Julio, Antonio, Diego, que junto a mis presidentes de honor, Antonio y Gine, siempre han estado a mi lado, sin más interés que el amor a este deporte. A Juan Fernando Romero, mi compañero de batallas en los últimos cinco años. En primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena y especialmente a su alcaldesa por hacer posible que hoy estemos sentados aquí presentando este proyecto. Ha sido difícil y nunca es sencillo tomar decisiones tan importantes que tienen y tendrán seguro una influencia decisiva en el futuro de nuestro deporte y de nuestra ciudad. Quisiera extender este agradecimiento a todos los grupos políticos de este Ayuntamiento que desde el primer momento me han manifestado su apoyo y confianza. También, como no, a la Liga Nacional de Fútbol Sala y a su presidente, Javier Rozano, por entender lo más importante que es para nosotros contar con su presencia y apoyo hoy aquí. Y, por supuesto, a Roberto Sánchez y a Carlos Cabezos por su labor al frente del club durante tantos años y por su generosidad durante todos estos con un trabajo duro, arduo, conjunto para hacer posible que este proyecto siga adelante. Yo creo, por lo que me han informado y me han informado muy bien, que tú, con el respaldo del resto de partidos, has liderado para encontrar una fórmula de dar estabilidad a este proyecto tan bonito, estabilidad, progreso, porque con Jimby van a tener un criterio empresarial que es lo que desde la Liga llevamos unos años poquito a poco implantando y obligándoles a implantar porque sin rigor no hay futuro. El rigor es básico en esta vida, la disciplina, el orden. Y, como decía, yo creo que lo que habéis dado ha sido una vuelta de tuerca y aprovecho para también a Juan Fernando, a Plástico Romero, agradecerle porque vino en un momento muy complicado pero vosotros habéis dado un saltito más los tres juntos, el ayuntamiento, Jimby y el club. Le habéis dado un toque emocional. Sois un proyecto por y para Cartagena que respira 100% el sentimiento de Cartagena. H stimulante la un toque emocional. Un toque emocional. Un toque emocional. Ha! ¡Toc,